Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de libros, de muchos libros. Leí todos por leer y en proceso de lectura. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de un montón de libros, hace un montón que no grabo. La semana pasada subí vídeo, pero llevaba ya grabado un montón. Y me tengo que poner bastante al día porque tengo bastantes lecturas de las que hablaros. En primer lugar os voy a hablar del libro que me estoy leyendo en este momento, que es Volverats Alaska de Christine Hanna. Esta es una autora súper famosísima y sobre todo todo el mundo habla súper bien de su novela El Ruiseñor, pero es que a mí El Ruiseñor me llama la atención cero, pero cero, no sé por qué. La verdad es que no me llama nada. Y esta novela yo la compré porque se la leyó mi amiga Raquel. Y me dijo que la había gustado mucho. Y la compré justo cuando ya me lo dijo hace un año y medio, o dos ya. Y estaba ahí en la estantería cogiendo polvo. Así que voy a cargarme este pendiente. Yo creo este fin de semana y es una novela que me está gustando mucho. Nos vamos a ir a mediados de los años 70. Vamos a seguir a una familia. El padre vuelve de la guerra de Vietnam muy tocado, con este estrés postraumático. Ha estado prisionero durante seis años. En fin, una historia horrible. Y bueno, cuando él llega, pues bebe demasiado, tiene pesadillas, es un hombre violento. Y bueno, pues un buen día, pues le llega la noticia de que le han dejado un terreno en Alaska. Y se mudan allí a Alaska un poco para cambiar de vida, para buscar de alguna manera un proyecto que motive al cabeza de familia. Y se muda toda la familia y a Alaska. Y me está gustando mucho, sobre todo, cómo refleja la vida en Alaska. Y cómo es el choque cuando ellos llegan y se hacen amigos de las personas que viven allí. Y de cómo tienen que cambiar completamente su mentalidad. Tienen que... Cómo la vida es una lucha constante, una carrera constante. Hasta que llegue el invierno, prepararse para el invierno, para los depredadores. Cómo la vida cada día es un ejercicio de supervivencia. Y es una novela que me está gustando un montón. Le he cogido un buen seguido. Yo creo que entre hoy y mañana, que es fiesta, me la voy a acabar. Ahora me gustaría hablaros de la que posiblemente va a ser una de las mejores lecturas de este año. Seguramente, mucho tiene que cambiar la cosa. Y es El nombre del mundo es bosque, de Úrsula Calegui. Me ha gustado un montón. Y creo que es un libro muy bueno para empezar con la autora. Porque tiene muy poquillas páginas. Yo me lo leí en dos tardes. Creo que tiene unas 120, 130 páginas. Y está muy bien. Y creo que es un libro que me he encontrado ahora en un momento mental mío que está muy bien. Es el típico libro que el mundo gira y estás en un momento concreto. Y el libro llega y llega en un momento ideal. Y en este momento en el que está toda España ardiendo. Estamos pasando por este verano tan durísimo, con tantísimo calor. Tanto que estamos hablando del cambio climático. Seguimos con la guerra. Se avecinan recortes para octubre. Y todo eso creo que es un libro que está muy bien para leer ahora. Y es un libro que sobre todo habla de que el ser humano es una persona muy mala. Que a mí es un tema que me fascina mucho y me da mucho miedo. Pero es un tema, es una temática que en literatura y en cine me gusta mucho. La maldad del ser humano y cómo somos malas personas. Y cómo nos estamos cargando el planeta y cómo nos lo carguemos no hay repuesto. Pero eso nos da exactamente igual porque nosotros seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Y no somos capaces de pararnos. Y nos creemos más listos y más fuertes que los animales. Y que todo, en fin, que nos creemos el centro del universo. Y a lo mejor eso no es así. Entonces en esta historia nos vamos a trasladar a un planeta. Un planeta que yo me lo imagino precioso, lleno de bosques. Donde todo es verde y todo es súper rico. Y los bosques y los árboles han crecido durante muchísimos años. Y los seres humanos están allí en una expedición talando árboles y cargándose esos bosques. Porque han dejado pelada de madera la tierra. Entonces se necesita madera. Y entonces están recolectando madera allí. En esta novela se ve cómo los humanos coexisten con los habitantes de este planeta. Que son una especie de extraterrestres así bajitos, cubiertos de pelo. Y cómo son las relaciones entre ellos. Vamos a seguir sobre todo al líder de estos habitantes de este planeta. Y cómo es su relación con una serie de los hombres que integran este destacamento. Que está apostado en este planeta. Me ha gustado muchísimo. Me ha dado muchísima pena. Es una novela escalofriante en algunos momentos. Retrata al hombre, al ser humano con mucha crudeza y con mucha maldad. Cómo llegamos y nos lo cargamos todo. La religión, las creencias, las costumbres. Los bosques. Nos da igual, ¿no? Arrasamos con todo porque nosotros somos lo más importante, ¿no? Y somos el centro del universo. Entonces creo que hay unos personajes muy bien hechos y muy complejos. Pese a lo corta que es la novela. Yo no he leído nada de la autora. Es mi primer acercamiento con ella. Y me ha gustado muchísimo. La verdad es que la he disfrutado un montón. Otra novela que he leído estos días ha sido El Instituto de Stephen King. Ya sabéis, pues no me voy a repetir, que este año estoy descubriendo al autor. Esta novela ha salido de oferta en un Kindle Flash y la pillé. La tenía pendiente y el otro día vi un vídeo de Dina recomendando libros para el verano. Y, bueno, pues habló de esta novela y, pues, me lancé a leerla porque, ¿por qué no? Y me ha gustado mucho, la verdad. Le pongo una peguilla. Y es que es verdad que siempre lo digo de las novelas de Stephen King que yo he leído hasta ahora. Y es que son historias que se concilinan muy a fuego lento, necesitan como mucho tiempo para ir macerándose, para ir creándose, hasta estallar. Pero quizás en este caso esto se me ha hecho quizás un poquito largo. Es verdad que la novela llega a un punto de acción en el que no puedes dejar de leer. Tienes que seguir leyendo y no puedes parar. Pero sí que es verdad que esa cocción a fuego lento del principio quizás se alarga un poco. Vamos a seguir a un niño, que es un niño súper dotado, está en un colegio especial, tiene altísimas capacidades. Y en el momento en el que arranca la novela está preparándose los exámenes para entrar a la universidad. Y en el momento en que aprueba estos exámenes y va a entrar a la universidad y está todo previsto ya y todo preparado, un buen día entran en su casa, de noche a él se lo llevan, no sabe qué ha pasado con sus padres y se despierta, pues, en un sitio muy extraño, en una habitación que aparentemente es la suya, pero que no es la suya, no recuerda muy bien qué ha pasado y a partir de ahí va a ir descubriendo en dónde está y quiénes son las personas que le rodean y qué adquieren aparentemente de él. No voy a entrar en mucho más porque no sé hasta dónde escarba la sinopsis del libro y tampoco os lo quiero destripar, pero me ha gustado mucho. Y creo que es un libro que si tenéis a jóvenes en casa que quieran empezar a leer Stephen King, creo que es un libro muy bueno para que empiecen a leer a Stephen King, porque al ser los protagonistas, adolescentes, niños y tal, tiene un corte que encaja muy bien dentro de la literatura juvenil, pese a hacer una novela adulta, está muy bien y creo que ya os digo, si tenéis a jóvenes en casa que quieran empezar a leer el autor, creo que es una novela que puede estar muy bien. Sobre todo, además, si soy fan de Stranger Things, creo que es una novela que os va a encantar. Yo la estaba leyendo todo el tiempo y me estaba acordando de la serie. Así que, sobre todo ahora que está todo el mundo como Mateo en la guitarra con el final de la serie, que por cierto yo no he visto, creo que es una novela que está muy bien. Yo la he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, no es la mejor novela del autor que he leído este año, pero se lee, es entretenida y es ideal para el verano. Otra novela que tengo para enseñaros por aquí, esta es una novedad novedosa, es de Maeva y es Maisie Dobbs, una detective con intuición. Lo leí la semana pasada y me ha gustado mucho, la verdad, me ha gustado mucho. Pero si os decidís a leerla, yo me alejaría y apartaría mi mente de lo que promete en principio esta novela, que es ser un cozy crime. Para mí no es un cozy crime porque aquí no hay nada de crime. A ver, me voy a explicar porque el libro me ha gustado, entonces que no parezca que el libro no me ha gustado, porque el libro me ha gustado mucho, lo leí yo muy rápido y lo he disfrutado mucho. Vamos a seguir a Maisie Dobbs, que es una detective, en los años, en el año 1929, en, creo que en Londres, está ambientado esto en Londres. Entonces, al principio de la novela vamos a conocerla a ella y se le va a presentar un caso que tiene que ver con los excombatientes en la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos a conocer un pelín de ese caso. En el segundo cuarto de la novela, la autora nos va a presentar toda la historia del personaje, quién es y por qué ha llegado a donde está y por qué está investigando este caso. Y en las últimas 20 páginas, el misterio que nos presentó al principio de la novela se va a resolver. Se va a resolver muy atropelladamente y muy rápidamente. Porque al final esta novela lo que es, es la presentación del personaje que conoceremos en entregas posteriores. Según veo por aquí, la siguiente entrega va a ser en septiembre de 2022, o sea, ya, para mi cumpleaños. Entonces, ¿es una buena novela? Sí, es muy entretenida y es muy interesante y está muy bien escrita. Pero no es lo que promete, no es un cozy crime. Hay un poco de misterio, hay un caso que se resuelve, pero es que la presentación del caso y la resolución puede ocupar 30 páginas y el resto de la novela es la presentación del personaje, que está muy bien. Vamos a conocerla a ella, vamos a conocer su infancia, vamos a conocer cómo termina de detective y vamos a conocer cómo termina de enfermera durante la Primera Guerra Mundial, que es un tema muy interesante y el papel que tuvieron las mujeres como enfermeras dentro de la Primera Guerra Mundial. Es una novela que está muy bien, que es muy entretenida y que yo creo que promete mucho para entregas posteriores. Lo podéis pasar muy bien con ella, pero creo que si os vais pensando en la cabeza que vais a leer una novela de misterio con un misterio muy elaborado y tal, no es así. Es la presentación del personaje que veremos en entregas posteriores. Y yo creo que las entregas posteriores dedicarán toda la novela a presentar un misterio, a investigarlo y a resolverlo. Espero. Creo yo pensar que eso va a ser así, porque desde luego al personaje ya lo conocemos en profundidad. De su pasado no tienen que contarnos nada, porque nos lo han contado en este libro. Ya os digo, la ambientación en la Primera Guerra Mundial, cómo fueron las consecuencias para los excombatientes y todo eso me ha parecido súper interesante. Está muy bien escrita, se lee de un tirón y creo que es idealísima también para el verano. Tengo por aquí el ascenso a lo divino, la última parte de la saga del tensorado de Neon Yang, que me ha gustado un montón. Qué pena, qué pena despedirme de esta tetralogía. Muchas gracias a Duermevela por traernos una propuesta tan novedosa, tan diferente y por el esfuerzo de habernos la traído tan rápido, de no haber tenido que esperar años y años a que se publicara completa. Y yo me lo he pasado muy bien. Es que me lo he pasado muy bien, con todas las entregas. Creo que la que me ha gustado más es la tercera, esta me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Es muy difícil hablar en conjunto de esta tetralogía, porque ya sabéis que cada libro es muy diferente del siguiente. Seguimos de alguna manera la misma historia, los mismos personajes, pero tratados desde puntos de vista y desde perspectivas muy distintas. Cada libro es muy rico en el sentido de que ninguno tiene que ver nada con el libro anterior. Y de verdad, muchas gracias. Yo me lo he pasado muy bien, me da mucha pena despedirme de estos personajes. Y creo que me gustaría cogerla y leérmela entera de corrido, como el que se lee un libro. Porque creo que, aunque Duermevela ha hecho un esfuerzo muy grande por traérnosla muy seguidita y la hemos podido leer muy seguida, creo que si la lees toda del tirón y de seguido, creo que hay detallitos que puedes pillar de un libro a otro. Y que pueden resultar interesantes para enganchar un libro con otro. Y ya por último, me gustaría enseñaros dos libros que han llegado a la estantería hace poquito y que voy a leer próximísimamente. O sea, tan pronto como termine volverás a Alaska, voy a ponerme con él. El primero es La gula de Asako Yuzuki, que es una novedad de temas de hoy. Nada más que lo vi y se lo pedí a la editorial, porque esto tiene un pintón que no veas. Es un thriller que ya me han chivado que es un poco extraño. Que es un libro un poco extraño. Y ya con eso me han ganado, porque ya sabéis que aquí los libros extraños a mí me gustan mucho. Y los libros raros me gustan mucho. Lo comparan un poco con El silencio de los corderos y parece que es como una mujer que se asesina, que mata a sus víctimas y se las come o algo así. No he querido tampoco mirar mucho ni ahondar mucho, porque quiero que sea un libro que me sorprenda. Así que yo le tengo puestas altísimas expectativas. A ver cómo resulta el experimento, pero yo tengo altísimas expectativas con esta novela. Y ya lo último que tengo para enseñaros es todas esas cosas que te diré mañana de Elizabeth Benavent. Tengo muchas ganas de leer a Elizabeth Benavent con esta novela. Me he resistido mucho a comprarla, pero el otro día tuve un día malísimo en el trabajo. Salí, pasé por una librería, la vi en el escaparate y dije, mira, para mí me la llevo, me la quedo. Porque tengo muchas ganas de leerla, he escuchado de todo de esta autora y de esta novela concretamente, que es muy buena, que es muy mala, que es sorprendente en cuanto al estilo que tiene la autora y que sorprende un poco en su planteamiento. Y ya sabéis que yo a la autora siempre la disfruto, siempre me apetece. Que entro con sus libros muy a sabiendas de lo que voy a leer. O sea, mi mente es sabedora porque he leído muchos libros de él. De ella, de lo que voy a leer y estoy preparada para lo que voy a leer. Y le tengo ganas, le tengo muchas ganas. Ahora sí, la voy a dejar para un fin de semana porque ya sabéis lo que me pasa con Elizabeth Benavent. Que si empiezo no puedo parar y si me pongo a leer por las noches, pues estoy leyendo todas las noches y luego me tengo que ir al trabajo sin dormir. Así que le tengo muchas ganas y ya os contaré. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós. Un besito y adiós.